Y si la alaba, te goza. El Señor le encanta que te la alabes. Y Él premia tu alabanza. Te va a ser duro. Vive mi Cristo, aleluya. Oye, oye. Tú siempre tienes el control. El Señor te lo sabe. Porque Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Oye. Porque cuestionarme. Y aunque no entiendan lo que sucede. Vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre, oye. Tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Entiende, entiende, entiende. Que Jesús tiene el control de tu problema. El control de ese problema Jesús lo tiene. Oíste. Si. ¿Por qué? Entonces esperarte. Que si mi vida está hebre. Dios siempre tiene el control. Porque. Para demonizarme. Dios siempre tiene el mandato ¿Por qué? Puedes llorar en el coñet Y aunque tú no entiendas lo que sucede Vive tranquilo Yo vivo en paz Dios siempre tiene el cielo ¡Puedes llorar en el coñet Y aunque tú no entiendas lo que sucede Vive tranquilo ¡Puedes llorar en el coñet Y aunque tú no entiendas lo que sucede Vive tranquilo Y aunque tú no entiendas lo que sucede Vive tranquilo ¡Puedes llorar en el coñet Y aunque tú no entiendas lo que sucede Vive tranquilo Vive tranquilo ¿Por qué cuestionarle? Oye, que aunque lo entienda, es usted Vivo tranquilo, yo sí vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque yo siento que en el control ¿Entienden? Soy bendecido Vivo tranquilo y sin pastillas Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre tiene el control